El cardenal mexicano Javier Lozano Barragán ha fallecido en Roma a los 89 años. Fue el equivalente a ministro de Sanidad del Vaticano entre 1996 y 1997, bajo el pontificado de Juan Pablo II. Realmente no supe cómo. El caso es que me nombró presidente de este dicasterio o ministerio de la salud, porque yo no me dedicaba en absoluto a cuestiones de salud. Yo me dedicaba más bien, según mi especialidad, a la teología, a la cultura, a la catequesis, al diálogo con el aspecto político de América Latina. Javier Lozano Barragán fue una de las figuras claves del pontificado de Juan Pablo II por su fuerte defensa del derecho a la vida. Sufrió una caída el pasado miércoles santo y fue hospitalizado en la clínica San Pío X. El Papa Francisco lo visitó el viernes santo, antes del Villacrucis, aunque los médicos le informaron de que su estado de salud ya era muy delicado. Javier Lozano Barragán será enterrado en México. Con su muerte, el colegio cardenalicio pasa a estar formado por 210 cardenales, de los cuales 117 son electores.